Una representación del partido, el gobierno y las organizaciones de masa del municipio que ubican rindieron homenaje a los mártires internacionalistas que lucharon por la libertad de países hermanos. Hoy, cuando el imperio continúa en su empeño de destruir la revolución y los procesos democráticos de otros pueblos hermanos, con su ansia de dominación mundial, aquí hay un pueblo entero levantando las banderas con más convicción, impregnados del ejemplo de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han luchado y luchan por el porvenir, la paz, la dignidad, la soberanía e independencia de Cuba y el mundo. En este lugar, donde descansan los restos de los mártires quibicaneros, se reafirmó que Cuba seguirá siendo para los cubanos, pues el ejemplo de estos hombres está presente en nuestro pueblo. En directo, Chabeli Hernández desde Quibican.